Aleluya 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 Cantar por la ley clama Clamando a tu oración Clamando al Señor Con todo tu corazón Oiga hasta la manzana Maestro Maestro Si no vuelvo a la mitad Dame el poder Para oler Aleluya 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 Maestro Maestro Aleluya 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 Dame el poder Para vencer Aleluya 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 Alguien quiera vencer al enemigo que me persigue Maestro, maestro, tú que te has faltado del Señor Levántate, levántate, dame el poder Para vencer al enemigo que me persigue El Señor te dice, Hijo de Él, diga, Él te dice, Dios Y que será Él que pueda salvar tu vida Yo lo sé porque será el Señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, cada día conocerte más Yo lo sé porque será el Señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, cada día conocerte más Sí, Señor, me amas tú y yo también Te amo con el corazón, que te amo con el corazón Sí, Señor, me amas tú y yo también Te amo con el corazón, que te amo con el corazón Para que te ame el corazón, que te amo con el corazón El amor que te heriste a mí Para que se goche mucho mejor Para que lo vivís a mí Si Señor me amas tú Yo también te amo en ti Si Señor me amas tú Yo también te amo en ti A la vida Tú que me estás escuchando Recibo una bendición en tu vida Recibo una bendición en tu hogar A la vida Recibo una bendición en tu hogar Recibo una bendición en tu hogar Siéntale esa presencia, siéntale esa gloria Siento el Espíritu Santo donde está Él te quiere llenar Él te quiere ministrar en esa hora Una baloma voló Dejando el arca Y el sonido Y el sonido Símbolo de la unción del Señor Él mismo preparó Para mí el corazón Y abre tus manos Y el sonido 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 Quiero bachelor Recíbalo, recíbalo en tu hogar, recíbalo con tu familia Te vas a estar cerca de ti Llena las ollas de tu presencia Si es que esa paloma volará Cerca de donde tú estás Y abre tus manos, compañeras Quiere contigo volar Ven por favor, santo consolador Ven hoy mismo a mi ser yo te quiero tener Ven por favor, santo consolador Ven hoy mismo a mi ser yo te quiero tener Y doble tus manos, compañeras Cerca de donde tú estás Y abre tus manos, vuelto para allá Y veré contigo volar Y su palabra dice Voy pues a preparar un lugar para vosotros Donde yo estoy Vosotras ya estaréis Dice el Espíritu Santo El Espíritu Santo Aleluya 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 Acérquete al Señor Amados hermanos del Espíritu Santo nos habrá Prepárate mi hermano Para ir por el Señor Amados hermanos del Espíritu Santo nos habrá Y tus santos nos habrá Prepárate mi hermano Para ir por el Señor Ya muy pronto viene el día sonará la estrofeta Para levantar su pueblo así me dijo el Señor Ya muy pronto viene el día sonará la estrofeta Para levantar su pueblo así me dijo el Señor Pronto, pronto sonará la estrofeta Pronto nos veremos con el Señor allá del cielo ¿Cómo está tu vida amigo? ¿Cómo está tu vida amiga? Recuérdate de los hombres que viven en el día Amados hermanos busca Dios en la luna y en el día Amados hermanos busca Dios en la luna y en el día Amados hermanos busca Dios en la luna y en el día Amados hermanos busca Dios en la luna y en el día Amados hermanos bajo Dios en la luna y en el día Amados hermanos busca Dios en la luna y en el día Ya muy pronto viene el día, sonarán las trufas Para levantar su pueblo, así me dijo el Señor Ya muy pronto viene el día, sonarán las trufas Para levantar su pueblo, así me dijo el Señor Gracias Señor por esta segunda oportunidad que tú has dado De grabar esta alabanza a la luna Gracias Señor por darme esa oportunidad De grabar esta segunda grabación, juntamente con la agrupación Fuente de salvación, adelante muchachos Aleluya, Aleluya Tú que no has aceptado el Evangelio A ser riquete a Dios Y que no sabemos a qué día A qué hora Él vendrá por nosotros Y que no se necesito Traía tu vida, Dios, amigo, amigo Oye, tan me va Dice huente, salud, witz, hatu, hatu ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te canto con todo mi alma, Señor Yo te canto con todo mi corazón Y les cantamos adiós, desde aquí los Estados Unidos Aleluya Solo oiga esa alabanza, que es para ti No llores mi hermano, en ese problema Un día al Señor, que te ayudará Y me dio de las luchas, o pruebas en tu vida Porque te sientes yo, y aunque te sientas triste Me haría de los problemas Si el Señor está contigo No llores mi hermana, no llores ese problema Un día Señor, que te ayudará Y me dio de las luchas, o pruebas en tu vida Por abastección Te di mi se o estará, buscadilo ayer Si amarradiseos abrirá, te diré en la hora Si amarradiseos abrirá, te diré en la hora Si amarradiseos abrirá, te diré en la hora Si amigas, ¡Dala el Señor! Que el pueda resumir todos los problemas ¡Delete! No llores, mi hermano, en ese problema Confía, Señor, por el que yo lloraré En medio de las luchas, vos vuelvas en mi vida Por avanzar, Señor, por el que me estás escuchando Te llores de contigo No llores, mi hermano, en ese problema Confía, Señor, por el que yo lloraré En medio de las luchas, vos vuelvas en mi vida Y amas al Señor, por el que yo lloraré Pedir y se oscará, buscad y no hay aris Llamar y se oscará, buscad y no hay aris Pedir y se oscará, buscad y no hay aris Llamar y se oscará, buscad y no hay aris Aleluya Gracias, Señor, por esta oportunidad Pedir y se oscará, buscad y no hay aris Es para ti Es para ti Sigamos caminando con el Señor Marcharemos Más cruzadas, más cruzadas, más caminando con el Señor Y confiando en la oración Perdió, bendito Dios Y entonces ganaremos Muchas ángeles para Dios Más cruzadas, más compañeras Sigan los predígenas, alevados y vigilias Por todo el mundo, toda criatura Y van pisando, porque su palabra dice El que creyó en el fuego, muchas almas para ti Gracias Señor Más cruzadas, más campañas Oraciones, alevados y vigilias Y van pisando, el Espíritu Santo Gracias mi alma, almas para ti Y viana con nosotros, a mi hermano Avelino Adelante hermano, aleluya Si eres Señor Amado hermano, levántate a predicar Y decirles la verdad Cristo manda a predicar Amado hermano, levántate 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 a predicar